Señores, ¿se acuerdan de William Valdés, el cubanito que estaba en Despierta América? Lo echaron de ahí, lo trajeron para Estrella, lo sacaron de acá, lo llevaron a Televisa, Magda se lo llevó, lo echaron de Televisa. Ahora lo recogió allá Ciurana, que es su padrino, en Azteca. Están Venga la Alegría. Él, por supuesto, se muestra como un joven que no sabemos para dónde va, pero la revista TV Notas lo balconeó con que está viviendo con un modelo colombiano que se llama Juan Felipe Barrento, que es este muchacho. Barrento. Barrento, y tienen una relación muy caliente, muy buena y que serían novios. Qué bueno por William que necesite un poco de contención porque él tiene muchos problemitas pobres, ya lo dijo, de drogas y esas cosas. Así que, bueno, lo importante que, bueno, no sé Ciurana, el presidente azteca, cómo lo tomará esto porque siempre ha sido su niño lindo. Pues fuerte. Lo sabe todo Miami, lo sabe todo el mundo, lo sabe toda la industria. Pero él no lo sabe o no lo dice. Mira, en el Mundial de Univision se lo llevaba Ciurana a un hotel en Brasil, aparte de todo el elenco de Univision. Y todo Univision lo sabe. Con razón subió tan rápido. Y muchos chicos perdieron el trabajo en Univision por culpa de este chico. Pero aquí subió súper rápido en su carrera, ¿no? Todo, subió muy rápido y así se van a caer. Ay, Dios santo de aquellos que utilizan las nachillas para andar subiendo en los trabajos. Hay que trabajar y estudiar, no entregar las nalgas. Comaditas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias. Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos.